Primero de todo ¿Bien? ¿Súper guay? ¿Bien? ¿Sí, bien la moto? ¿Sí, sí? ¿Está bien? ¿Se me ha cambiado? ¿Hacen una 125? Sí, sí, no parece 125 La aceleración, la acelerada que tiene está muy bien ¿Ya ves? ¿Lo habéis probado nosotros la acelerada de los 125? Sí, sí, sí ¿Y tal? Ayer mismo ¿Y qué tal? Que... y tiene muchísimo... ¿Y qué tal? ¿No? ¿Y qué tal? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.